muy bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy voy a traer el análisis profundo de las notas del parche ya me lo habéis pedido muchas veces pero también es verdad que me gusta esperar uno o dos días para poder probar por mí mismo las cosas porque desde luego el aspecto teórico es una una parte de esto y luego hay que probarlo para comprobar ciertas cosas bien es cierto que ya tengo un poquito de una visión un poco más subjetiva de todos los cambios además de tener la información oficial y además os voy a traer luego una cosa que por sorpresa la he visto esta mañana y que son unos cambios que no han aparecido de acuerdo el análisis lo voy a hacer a partir de este documento en el que tuvimos acceso los creadores de contenido justo unas horas antes de que iniciar el mantenimiento por el parche y voy a basar en él para poder explicaros todo un poquito más en profundidad no me voy a parar demasiado los cambios que no son de los campeones o que no tienen mucha relación con lo importante que nos interesa y sobre todo por ejemplo en el modo tres versus tres lo siento mucho pero no voy a tocarlo porque realmente no creo que mucha gente juegue este modo realmente y tampoco voy a pararme bueno antes de comenzar recordaros que si entiendo todas las tres en mi canal de tweets en el enlace de la de abajo en la descripción si no estáis suscritos a mi canal de youtube que habéis hecho todavía que no lo que no lo habéis pulsado al botón de suscribiros que es totalmente gratis y activa la campanita para estar en todas las notificaciones del canal y por otra parte nos dejará un enlace para uno unidos a mi disco de mi comunidad y otro unidos también al disco de la comunidad de team que se de walrick porque ya estamos preparando cosas brutales torneos habrá sorteos vamos a hacer más cerca de todo tipo me vais a tener a mirando explicando muchas cosas del juego y la verdad que es un pedazo de disco queremos tener con una gran cantidad de gente y la mejor comunidad hispanohablante hispanohablante de todo el mundo así que eso es todos más que bienvenidos e invitados a ambos discos gente abre un poquito de música antes de comenzar para darle un poquito de vidilla porque este vídeo puede que sea un poquito largo como digo en muchos cambios pero vamos a ir poquito a poco lo dicho no voy a pararme demasiado en este tipo de cositas vale no voy a estar demasiado centrado en esto así que vamos a ir al día bien lo primero nos encontramos los fragmentos de visión esto es muy sencillo en el momento que os tiran la primera torre de medio vale lo que es la torre de tier 3 o 3 de 3 de medio aparecen como unas pequeñas esto como unas lucecitas de acuerdo en estos puntos que aparecen aquí señalados de acuerdo aquí y aquí y lo que hacen es si tú pasas por encima da unas de visión vale un círculo de visión aquí y aquí de acuerdo en ambas zonas esto solamente está disponible cuando te tiran la torre de tier 3 de medio de acuerdo es ahí donde se activa esta cosa y es aquí donde podéis activar la bombillita de luz que os permite poder tenerse a la visión mantiene ese círculo de visión como si fuera un war y luego al ratito se acaba y luego otra vez al ratito puedes volver a activarlo de acuerdo bien una de las cosas un poquito más que hemos visto cuestionables no de este parche acerca de la claridad si os dais cuenta aquí tenéis el contraste digamos como que lo han apagado un poquito ya se ve el mapa un poquito más oscuro donde antes era más brillante ahora se ve más oscuro aquí voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis fijaros aquí tenéis el antes arriba y el abajo después fijaos como obviamente es más oscuro de acuerdo bien aquí acaban de hacer la utilización la visión de control e imposible de ataque durante el uso de cuerpo y regularidad bueno no vamos a cambiar muchas cosas pero sí que quiero que veáis voy a separar un poquito para que lo veáis todo mejor esto lo que han hecho en general es hacer que todo sea más claro más visible y más fácil de leer lo que te está ocurriendo en un momento me explico donde antes había una barrita blanca en la parte inferior que te indicaba de acuerdo que te indicaba el tiempo que estabas ceseado ruteado o lo que fuera ahora te va a aparecer arriba y además una descripción de lo que te está ocurriendo si os dais cuentas aquí te aparece la barrita arriba te va a hacer no kawai vale que estás noqueado vale y aparte el efecto del efecto de control que te provoca con un simbolito a tu izquierda de acuerdo bien luego aquí tenemos visualización del efecto salvador de vida o inmune eliminaciones ya sabéis que algún tipo de estado especial es por ejemplo cuando tienes la última y de timi o en este caso como te ponen aquí en este caso el caso de wii no vale que cuando un personaje tiene un efecto salvador de vida o inmune eliminaciones aparece un icono especial en la parte superior de la barra de vida es decir cuando tengáis uno de estos dos efectos va a tener el simbolito este como es de un angelito muy bien bien optimización del mensaje emergente de obtención de oro esto es muy simple lo que han hecho es que ahora le han imprimido el juego que sea más visual en este aspecto es decir en tres en tres cosas si consigues un asesinato si consigues una asistencia o bien la iluminación de un subito o un last hit qué significa esto que tú cuando mates te va a salir este objetivo para que tú tengas muy claro visualmente lo que ha pasado o asistencia en este caso un puñito con el oro o que son las correctamente y te aparecerá pues esta espada no este este machete indicando que ha sido las que vale por aquí todos todos los cambios vienen van determinados o dirigidos a que sean más visuales para que el juego sea más fácil de entender más rápido de entender eso todo más rápido entender que tú sepas en todo momento lo que está ocurriendo en el juego mejor en el aviso de la selección de objetivo esto es muy sencillo dice se mejoró el resultado de la barra de vida y se eliminaron las llaves a ambos lados del ebre tú sabías como tienes asignado tenías fijado un enemigo se ve que salen como unas llave citas aquí en los laterales pues ahora lo que es es que han hecho el bordeado amarillo mejor de acuerdo mejor el resultado de vida y además el circulito rojo pues todo más resaltado para que sepas claramente a quién estás pegando aquí tenemos mejoras en el topizado de habilidades para que sepas realmente las cargas las habilidades que son de carga fijaos añadió una indicación de máximo en el temporizador de la carga de habilidades bueno tienes aquí una barra en la que te indica lo mismo lo tiene el mismo objetivo que todo sea mucho más visual nuevos efectos especiales de barrera de cristal bueno muy simple sabéis que ante los primeros cinco minutos la torre de top y de medio me he hinchado a decirlo en todos los análisis que hago de partidas competitivas lo recuerdo estas torres tienen unas resistencias especiales cosa que la de dragon lane no tiene pues ahora le ha añadido un efectito para que tú sepas claramente que son vale que tienen ese efecto protector si te des cuenta como estos cristalitos no es esos cristalitos que gira alrededor pues eso es que tiene toda la resistencia ajustes en el tamaño del círculo del minimapa el estado de la línea ahora puede verse con calidad en el minimapa quiero que os deis cuenta en esto ahora la wave si os dais cuenta antes era muy chiquitito y fijaos ahora los puntos tan gorditos que son vale es para que tengas más claro por dónde va la web y en el minimapa peas claramente cuando la web espero que esto ayude de verdad que la gente no se olvide de las malditas waves y no las deje de pusear o no presten atención así son más gorditos y se ve claramente por dónde van más cambios buenos identificados y yendo directamente a por lo que es el aspecto gráfico del juego optimización de los efectos especiales de buffo masacrador y dragón abismal esto lo que han hecho es que si os dais cuenta que algunos héroes no sería muy bien quizá por las skins por los propios diseños de los héroes no se hagan claramente que tienen el efecto del buffo vale pues corregido eso también vale ajustes en el terreno esto termina dice se mejoran las aberturas de la línea masacrador y agujero del dragón es decir en estos en estos córneres en esto en estas esquinas vale que lo que señalan aquí los devs indican que han tenido que corregir porque había un pequeño problema que lo que pasaba era que los jugadores se quedan atrapados cuando miraban o ponían la cámara lo que fuera a veces se quedaban atrapados en esas esquinas porque digamos que no estaba bien perfilado lo que era el córner no de la zona lo que ha hecho es pulirlo un poco mejor y listo vale aquí también en este espacio del red vale de la parte de arriba y bien mejor las habilidades de fijación bueno lo que han hecho es que la sección de objetivos pues sea un poquito más fácil de elegir de acuerdo fijaos en lo que es más fácil elegir a objetivos cerca del centro de la rueda al usar la habilidad de fijación utiliza la vida de fijación pues digamos que lo que han hecho es que perfeccionar esto para que tú cuando pases por el centro lo fijes de acuerdo que sea más más efectivo y sobre todo más certero mejor salir el momento de la cámara trasladar tu objetivo la cámara permanecerá quita durante un tiempo bueno para mejorar un poco el movimiento aquí bueno optimización de los tiempos de respuesta habilidades ataques normales de algunos héroes dice que bueno que tenían que actualizar algunos autoataques de algunos héroes ya sabes otros ataques tienen algunos son más lentos otros más rápidos otros no mecánica otros no eso hace que a veces cambie dice somos conscientes que todos estos cambios también pueden dar lugar a un aumento de fuerza varios héroes tales como omen enzo kilgros nacroftelana brujil de asociación de cuentas son héroes que se benefician del ataque speed teniendo en cuenta estos cambios estadísticos reales de autorización haremos ajustes correspondientes es decir estas cosas son cosas mecánicas que a veces no se tienen en cuenta pero que tienes que ajustar y a veces llevan consecuentemente ajustes en algunas cosas pero bueno como digo de todos estamos al tanto está guay bien mejoras en el campo debata dice posibilidad de revender el equipamiento comprado al comienzo la partida original dice nueva mecánica dice los jugadores pueden revender su equipamiento al precio original durante los primeros 23 segundos de la partida significa que si tú te tomas algo por error y la cagas tienes 23 los primeros del segundo 0 hasta 93 tú puedes revender ese objeto por la misma cantidad de precio que te ha costado entonces ir y comprar otra cosa imagínate que te has despistado que te has no sé te ha dado un pequeño mareo estás equivocado y eres una de carga y te has comprado un tomo amplificador no pasa nada en ese espacio de tiempo del 0 a 23 tú puedes revenderlo por el mismo precio y comprar lo que te quieras comprar la extensión de la duración de las mega muertes si te das cuenta el intervalo de que pasaba cuando hacías cuatro kills y tenías un tiempo determinado de segundos para conseguir la mega antes de 10 segundos ahora pasa a 20 pues si te da tiempo a conseguir la mega y rascarla que puedas chasear un poco más un poco más de tiempo y puedas conseguirlo vale bonificación de oro y puntos cuidado que esto es bastante curioso y puntos de valor para jugadores de soporte fijaros en las partidas clasificatorias los jugadores de soporte ganarán un 50% más de oro y puntos de valor fuera de las partidas esto significa que los aquellas personas que jueguen de soporte van a obtener un 50% más de oro y más puntos de valor de por fuera de la fuera de las partidas es decir como que han visto claramente que casi nadie juega soporte de manera voluntaria y casi nadie juega soporte es el rol menos jugado obviamente y entonces eso significa que los debes quieren darle un empujoncito para poder que ese rol sea un poquito más atractivo que al menos intente ser un poco más gratificante el hecho de jugarlo así que ya sabéis si tenéis problemas de oro o necesitaris todavía oro para conseguir más campeones o más cositas pues aquí tenéis esto que va extremadamente bien bien por otro lado vemos por aquí equilibrio en el campo de batalla vemos al daño de torres de defensa fijaros que aquí aparece el rango de acumulación basado un 30 por ciento y el límite máximo de 250 por ciento por ciento por ciento esto es un daño esto es una cosa cuando yo este pachillón alice en mi directo pero sí que es verdad que aún me generaba algún tipo de dudas a qué se refiere concretamente este cambio y fijaros aumentamos el rango de acumulación y límite de las torres de defensa al atacar a héroes lo que se quejan de aquí es que resulta para los equipos muy fácil divear a los campeones debajo de torre y las torres bueno si disparan 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 pero casi no matan a nadie salvo que sea un diveo demasiado la gente a lo de vida o a un muy bajo nivel no le dice porque queremos que las torres de defensa brinden protección adecuada a los defensores en la etapa inicial de la partida por lo que digo es muy fácil en los primeros dos minutos los típicos diveos que se hacen en la fase inicial de la partida en los gobiernos ya competitivas divear a saco atropellar a la de carrera o a quien sea y salir escapando de ahí no bien entonces por aquí vemos como claramente quieren un poco el hecho de que el efecto de que las torres atacan el mismo objetivo pues vaya generando más daño bien vamos a la jungla dice la efectividad del aumento de poder disminuirá brevemente y será más susceptible a interrupciones los recursos neutrales también tendrán un valor más más competitivo sobre todo en la jungla qué es lo que ocurre dice fijaros lo que están hablando es que el hecho de que los junglas ahora prefieren farmear más vale para tener el equipamiento antes posible entonces lo que tiene es reducir un poco el impacto que tienes a la hora de conseguir el oro fijaros a se prefiere aumentar de nivel constantemente y esperar a que se construya equipamiento entonces qué es lo que ocurre fijaros en el mono salvaje pasa de 3.250 vida a 2.500 de vida la armadura para 660 a 200 le reducen la defensa mágica lamentar armadura pero en vida en general la vida de los monstruos de jungla ha aumentado en 250 puntos y la armadura y la defensa mágica pasa de 133 a 200 es decir le han dado más vida y más defensas vale oro de monstruo con buffo es decir buffo blue red pasa de 62 de oro a 60 y en los monstruos pequeños de 52 a 50 el dragón es mal enfurecido masacado y dragón ancestral si os dais cuenta el asesino recibe el que asesina al objetivo neutral importante pasa de un 0.80 un 80% de religión es decir le dan un 80% extra y a los jefes bueno hablamos de los jefes en concreto pues el tenemos la recompensa básica vale de los de los monstruos neutrales es decir dragón abismal de 50 60 masacado 75 70 un dragón enfurecido de 150 140 un poco menos y dragón ancestral de 30 a 27 mucha gente me preguntaba en el directo que si esto va a hacer que el dragón entre entre meta gente por 10 de oro no creedme que esto es una tontería el hecho de que los equipos no prioricen y los dragones sean totalmente úsiles por un momento de 10 de oro creedme que no va a pasar nada con lo cual nada esto va a seguir son unos pequeños ajustes ni más ni menos sobre todo lo que único que realmente importa de todo esto es esto los cambios que hacen un poquito la jungla para que ese jungla no sé los típicos son las que están farmeando luego sale un bicho gigantesco en el que se convierte con un montón de oro un cantidad una gran cantidad de ítems y solamente por eso ya te consiguen amasallar eso también entiendo que va un poquito pensado para reducir el impacto de los timis que van acompañando los a veces junglas para intentar reducir todos esos tipos de escalados potenciados por timis pero como digo todos estos cambios aquí lo tenéis las líneas dice se ha extendido el intervalo entre oleadas de súbitos la etapa inicial del juego esto da los héroes más oportunidades para recorrer y apoyar y retar recursos naturales neutrales este cambio es muy interesante fijaros intervalos entre las primeras solen 9 oleadas de súbditos ya sabéis que la soledad de súbditos salen cada 30 segundos pasadas en vez de 30 cada 33 segundos solamente entre las a las 9 primeras oleadas de súbditos vale esas 9 oleadas primeras saldrán con 33 segundos de tiempo entre cada una de acuerdo luego después ya volverá a ser lo normal de la recompensa de cada oleada aumenta durante los primeros cinco minutos esto lo que hace es que tengas tres segunditos más para que las rotaciones sean más eficaces de acuerdo y no te pierdas nada o pierdas mínimo por el campo por el camino ambiente en el campo de batalla bueno esto lo vamos a quitar los desafíos de valor esto es una cosa bastante curioso y os lo voy a resumir rápido esto al fin y al cabo es dice cuando la cantidad de jugadores de veteranos 5 superiores tentativo es decir más o menos llega un cierto punto cada temporada se activará el desafío de valor esto significa que cuando los rangos de veteranos 5 para arriba es decir los veteranos máster y los charlen y toda esta gente haya un número de gente importante en eso el número de los lo que va a ocurrir es que se va a abrir ese desafío de valor como lo llaman a una determinada hora del fin de semana pues durante esa hora de fin de semana todas las partes respiratorias que tú juegues de acuerdo vas a ganar puntos de héroe adicionales en esas partidas y si quieres entre los 100 primeros te darán recompensas vale ese es el resumen de todo este texto que pone aquí no veis podrán ganar puntos de héroe legendario adicional y se iniciarán entre otras temporadas y de los jugadores que se clasifiquen entre los 100 mejores en términos de puntos de valor recibirán recompensas exclusivas del desafío de valor vale habéis entendido un poquito la historia vale mejoras los efectos de la recompensativa de temporada bueno esto es un poco una tontería porque lo que han mejorado es digamos gráficamente pues las recompensas el cómo se recogen el aspecto visual fijaros esto lo han mejorado un poquito las mejoras de las recompensas mejor experiencia de juego vale aquí lo metemos con el tema de los reportes que es una de las cosas siempre más controvertidas que hemos tenido en la novela los últimos tiempos que los reportes son bastante inefectivos aquí se atisba una primera mejora una en la función de reporte por chat en el juego aquí lo que ocurre es que fijaros no venimos aquí dice ahora los jugadores pueden reportar a quienes hagan comentarios hostiles en las partidas si después de reportar un jugador ya no se recibirán mensajes de chat del jugador reportado es decir tú tienes aquí un chat vale estamos en el chat de la partida aquí te va a hacer los mensajes del señor que nos está insultando o que nos está mandando con nuestra familia tú llegas aquí te metes en el chat le das al botón de report y listo ya no vas a ver más mensajes de ese personaje de acuerdo dice ahora si varios jugadores de diferentes equipos en la misma partida reportan al mismo jugador o si detectamos que el jugador ha hecho comentarios indeseables durante la partida se le prohibirá al jugador usar el chat del juego es decir si tú le reportas a este pago resulta que alguien de tu equipo también dos o tres personas de tu equipo también le reportan porque ese tío ha dicho una barbaridad pues le pueden quitar del chat del juego o si ha acumulado en varias partidas cosas de ese estilo pues a tomar por saco del chat de juego motivación de la partida esto la verdad que es una cosa que me he probado y me gusta mucho y me divierte mucho ahora resulta que cada vez que pasan cosas es decir fijaros cuando un jugador consigue la primera sangre destruye una torre consigue una racha de eliminaciones finaliza una racha de eliminaciones puedes darle como un like un me gusta es decir cuando hacéis una cosa fijaos mega kill aparece aquí un dedito que pone un me gusta y tú le das like y le sale el like en el este me gusta muchísimo o sea esto me encanta que estas cosas estos son detalles me gustan son tontos pero me gustan vale dice mejoras en la interfaz de sección de preferencias de línea bueno aquí lo que puedes hacer es que fijaros ahora al enviar un mensaje de chat rápido el icono a la línea correspondiente a veces junto al avatar esto lo que ocurre es que si tú quieres un rol vale como tú dices yo me encargo de línea masacrador lo que aparece es justo a la izquierda de tuya te aparece el iconito de la línea masacrador para que sea más visual el verlo vale sin más ahora mejoras en la selección de héroe y en la interfaz de elección y bloqueo a ver si es más claro de función de bloqueo bueno esto sin más no tengo mucha historia incorporación de guías sobre habilidades de juego bueno que han incorporado una guía para la gente que juega nueva que empieza a comprender cómo funcionan mejor los campeones bueno sin más mejoras en más funciones bueno estas son las cosas de que dicen tras comentar una partida los jugadores y sus compañeros de equipo van pueden tocar regresar a la sala pueden volver a la sala y hacer un ajuste rápido sin preferencias así entrando uno versus uno sería siendo jugado otra vez bueno el caso es que tú cuando acabas una partida le puedes retornar a la sala con los jugadores que habías estado previamente para encadenar partidas de forma más rápida y quizá todo más dinámico no te vas que estar saliendo del menú volver a crear sala todas estas cosas no lo cual muy interesante aquí hay una cosa que en verdad esto no me ha terminado de convencer del todo la función nunca te rindas a mí comprobar una opción vale en el hecho de que tú estás en mitad de parte y te proponen rendirte hay un botón que te sale que se llama el no me rendiré nunca o nunca te rindas si tú lo pulsas vas automáticamente a rechazar todas las posiciones sucesivas que haya de rendirse es más y esto lo puedes incluso activar desde fuera es decir fijaros puede activar la función nunca te rindas en ajustes ajustes básicos tanto dentro como fuera la parte si tú puedes entrar una partida ya habiendo activado esa opción en el menú general habiendo puesto que no te rendirás nunca y vas automáticamente a rechazar todos los subrender que te lleguen a mí esto me parece bien y mal me parece muy bien por la gente aquella gente que sea muy motivada desde luego todos tenemos que reconocer que partidas están perdidas prácticamente desde los primeros 45 minutos porque o bien tu equipado muchas kills o bien porque el nivel del equipo contrario es mucho mejor y te terminan estompeando y hombre perder tiempo de tu vida en una partida que ya está acabada pues yo de mi punto de vista creo que no yo siempre seré parte de que la gente tome la decisión que quieran y mucho menos yo puedo proponer una rendición y si quieren rendirse bien y si no también pero me parece que forzarlo así no es lo mejor cada uno tiene su opinión votos tendréis la vuestra después de la parte se mostrará una animación del baile de mvp esto va a ser muy chulo cuando acabas una partida el mvp aparece una imagen como una intro empieza bailando me gusta mucho vale bien mejoras en los ambientes de partidas a otra cosa muy interesante ahora resulta cuando tú acabas la partida vale si no has reportado porque es lo típico que le das rápido venga otra partida venga otra parte y le das rápido o mierda no reporte al cabronazo que me dijo le deseo cosas y enfermedades graves a mi familia bueno pues ahora resulta que tú al acabar la partida puede ser tal historial de combate y puedes reportar desde allí sólo si no has cumplido cinco minutos desde que acabaste la partida de los jugadores no podrán enviar reportes tras cumplirse cinco metros desde el final de la partida vale fijaros como respuesta hemos incorporado una función de victorias de carrera la traducción es un poquito regular para que puedan reportar la partida más reciente sin embargo aún hay un límite de tiempo decir si pasan 5 minutos antes de haber acabado la partida puedes reportar desde el menú bien modo de juego otra vez usted se ha dicho que no lo voy a tocar no me parece interesante así que fuera bien aquí están los cambios de granas si quieres hacer un vistacito leerlos interesa a mí en lo general la verdad es que no aquí el choque fantasma fuera el ajedrez carano tampoco y vamos al lío un gordo gordo de verdad que son los campeones y los objetos bien vamos a zata que va a ser con zata hemos comentado muchas veces que aparte que son un héroe que está en meta en el competitivo por ejemplo hemos visto asiático que es uno de los cuatro god tiene en el medio vamos a ver que ahora dice creamos que fue un héroe de gran dificultad con sus habilidades pero parece que últimamente no ha estado a la altura decir notan que es un héroe que a pesar de que su ultimate y sus habilidades son fuertes no termina de encontrar un punto clave no pues fijaros en la pasiva en hecho que el año que tiene explosión pase de 200 vale mantiene el daño fijo mantiene el año que sube por nivel pero le reducen un poquito vale es un efecto chico al 0,1 de por la habilidad es decir el poder la relación que queda con los objetos de ap para que lo entendáis hay tres cosas cuando evaluamos el crecimiento de los campeones uno es el daño fijo este por la general se mantiene siempre constante es decir es un valor constante esto no cambia entonces esto lo pueden nerfear o lo pueden bufar esto el número que te viene por que te pone partido por nivel eso significa que es lo que sube con cada nivel ya sea de pasiva de ultimate habilidad no importa esto es lo que escala vale es decir lo que escala este daño fijo lo que hay este este año fijo y aquí tenemos ya sea o bien de poder de habilidad o bien por daño de ataque significa que es el eso en el caso un 0.3 es un 30 por ciento del poder de habilidad que tengas en ese momento de acuerdo antes era con un 40 por ahora con un 30 por ciento entendemos un poco esta forma para que entendáis cómo funciona bien la última el principal gran cambio que han hecho con esto dice a conectar ataques normales mejorados contra enemigos mientras o definitiva aumenta por el de embestir hasta cinco embestidas antes sabéis que eran tres vale pues son cinco el daño de pluma en cada aire vais a daros cuenta han han bufado el daño base de 100 pasa 120 total han sumado lo que aumenta con el poder de habilidad pero mantienen el daño de porcentaje de la vida máxima de objetivo es decir los daños de pluma en el aire lo que pegan las plumitas vale es decir un bufo al año de la última cuando se activa con éxito podéis volver a embestir tras cumplirse antes de datos de segundos ahora cuatro bufo distancia entre cada embestida le reducen un poquitico lo que en viste nada a 0 con 4 metros es decir un bufo en concreto a la última que ya estamos prevenidos que es lo que venía ocurriendo que ya hemos visto en competiciones etcétera pues bufo a la última y bueno un nerfeo chiquinino a la pasiva con lo cual está ahora es mega giga god tier porque este cambio se nota y mucho creedme alain dice alain es un poco más fuerte en la etapa final de la partida y un poco más débil al comienzo esta vez hemos disminuido hemos decidido disminuir un poco sus atributos y mejora seguridad 1 si tienes cuenta en los atributos básicos lo que sube el daño de ataque le sube más 16 por nivel vale pero aquí lo han hecho que vaya a subir un 15 por nivel y aquí donde subía un 22.5 por nivel de defensa aquí lo han dejado en un 20 pero con un valor fijo de 150 vale esto lo que pasa es que si verá que esa line es un héroe que escala muy bien hacia el late game y sí que verá que el early game lo tiene un poquito más crudo excepto con algunos machos que los gana pero igualmente quieren hacerlo un poquito más balanceado el 1 el enfriamiento pasa de 4 segundos pasa de 6 a 4 es decir al principio tiene más problemas en el early game y va decayendo hasta que llega el mismo valor después es decir de 4 segundos va a alcanzar al final al principio a tener 2 segundos más de cooldown y la bonificación en el ataque no vuelve a aumentar mantiene el valor máximo anterior y la definitiva donde tienes encima de alguien revela visión del objetivo sinceramente gente si me preguntáis alain no hay sufrido demasiado gran cambio solamente es un pequeño ajuste para intentar balancearlo un poco más que su curva no sea tan desproporcionada en el early game y luego en el late game sea una auténtica bestia intentar equilibrarlo un poquito más vale este cambio no resulta demasiado demasiado potente u otro de los principales cambios aquí yo creo que el andor madre mía creo que le han metido un buen hachazo actualmente el andor tiene un alto porcentaje de victorias debido a que es un personaje de gran movilidad su capacidad de daño es entre las mejores el andor en buenas manos aquí por ejemplo en europa cuando jugamos contra gente asiática que sabe jugar bien a el andor creedme que el game te lo estompean en muy poquito tiempo porque tiene una gran cantidad de daño tiene un mix de daño tanto físico como mágico no te puedes bulldear resistencia suficientemente a esos minutos de partida hace demasiado daño y termina poniendo carrelear por la gran movilidad que tiene por el daño esta vez nos hemos concentrado en limitar el daño del andor en la etapa final de aparte aquí hablan que este cambio va enfocado a que su daño en la etapa final se vea reducido pero vais a ver ahora la explosión de la marca ya no deja una marca el daño de marca ya no causa daño crítico y su daño de área ya se ha cambiado por un daño objetivo individual el daño de la marca que es lo que ocurre obviamente con todos estos nerfeos que le han metido aquí es decir ya no dejas marca ya no hace daño crítico y aún encima ya no hace daño en área sino que hace daño objetivo individual pues obviamente te han bufado el dañito de la marca es decir 150 les un el fijo 160 en vez de más 8 por nivel que a 15 por nivel de la pasiva y merecer o con 3 pasa a 0.45 del daño de ataque si te bufan lo que es el dañito que tiene pero te acaban de enerfear todo lo demás con lo cual para mí me parece que el campeón se lo han cargado bastante pero como digo va a seguir dependiendo de la habilidad del jugador pero es un nerf bastante importante vas a poder seguir cargando con el andor si me preguntas si es cierto pero ahora va a tener que ser muy mecánico y no va a ser tan fácil conseguir las grandes cantidades de daño que tú tenías con el andor por todo es tener feo a la pasiva vale como dije muchas veces en mis directos el andor la gran capacidad que tiene para matar es su pasiva el hecho de tener el daño de carácter de ataque está total el daño mágico entonces se mezcla con el físico la capacidad de meter crítico mágico pues ahora aquí lo tienes todo capado vale habilidad 1 lo que hacen es que ahora tenías 3 segundos para volver a donde habéis dejado tu palomita con el 1 ahora son 4 segundos y la definitiva en vez de aturdir un segundo aturde 0 75 menos de un segundo con lo cual un gran nerfeo a el andor vamos al un bur una mejora muy curiosa que le dan ojo esperamos hacerlo más más relevante tratar man en la pasiva defensa física y mágica propias de combinar de equipo de 80 más 5 por nivel pasa a 80 más 10 por nivel de la pasiva con lo cual oye un bufito bastante interesante activación más rápida ataque normal más lo que han hecho es que sea más fácil pegado total golpes y tener menos rango ataque porque normalmente es un puñetazo y que afecte a no sé cuánto vale el número uno canalización más corto el tiempo para canalizarlo y daño disminuido pasan en vez de un 10 15 por ciento pasa un 15 25 bufito habría número 2 pasa del enfriamiento de 2 a 10 segundos pasa de 11 a 8 empieza siendo un bufito lo que han hecho es que ya no tienen lentitud arriba los enemigos y eliminado los aumentos en efecto de excursionamiento por copiar a convenios de equipo vale le quitan eso a cambio de mejorarle el el cooldown con igual con todo tenemos que es un buffo general para el humor y ahora vemos como su ultimate ojo le aumenta en el culo de 36 a 30 pasa cuenta o 30 dirección de canalización pasa de 1,2 aún de 1,5 pero 1,2 es decir tarda menos en tirar la última y el efecto de lentitud lo que hace es que ya no es tanto slow no es un 60 puntos de lado sino que es un 40 pero lo que le ha añadido es que tiene su inmunidad a los efectos de control al canalizar es decir mientras que tú estás pegando golpetazo con tu ultimate no te puede nada parar de acuerdo con lo cual no importa lo que te tienen ya sabéis que el humor a veces lo puedes cortar la última vez como además tardaba un segundo y medio en pegar el coñetazo que te guardabas una skill de cc se lo tiraba si le cortabas la última vale con lo cual ya no se puede cortar un buffito al humor interesante le quitan algunas cosas le ponen otras pero sí que es verdad que sigue siendo un tanque bastante bastante funcional y oye es un héroe que está también en meta mina una auténtica lo que han hecho con mina es una cosa de locos os voy a explicar atributos vida inicial de 3650 armadura inicial de 145 y velocidad de movimiento base de 380 y un aumento de vida de 360 es decir cuando hablando de aumento de vida de 360 es lo que le aumenta la vida con cada nivel algo que quieren hacer con mina si ustedes cuentan es que dice no quieren que sólo sea un héroe de apoyo sino que también quieren que sea un tanque que se puede utilizar línea de masacrador por eso están haciendo este pequeño rework en estos atributos pasiva cuando mina resuelve un daño ataca un enemigo ataques normales gana una conversión de dulce venganza es decir velocidad de movimiento le aumenta más 2% por 5 segundos hasta 10 acumulaciones es decir puedes tener una gran cantidad de un 20% velocidad de movimiento en total lo cual oye es mucho que cuando sus acumulaciones están a tope obtiene inmunidad a la disminución del movimiento es decir obtiene suminidad al slow y una habilidad 1 mejorada causa daño verdadero y la recuperación de vida aumenta en un 100% ojo pues la habilidad número 1 han hecho ahora que tengo un daño de 150 más 30 por nivel más 0,5 de poder de habilidad más 5 más 5 por ciento de la vida máxima propia daño físico pero es que la novedad que han incorporado es que recupera un 4 por ciento de la vida máxima al golpear a un enemigo más un 1 por ciento por cada objetivo adicional hasta mucho por decir si aún pegas a 4 de una podrás tener el máximo que es un 8 por ciento vale ojo a estas habilidades y además y la pasiva estas no veas lo rápido que se carga cuando te empiezan a pegar y vas a pegar tu cuidado área número 2 daño físico si os dais cuenta le rebajan vale de 150 pasa a 100 de 35 por nivel a 20 por nivel y el 0.7 pasa a 1 punto a 1.0 de ataque es decir le bajan lo físico y lo que le bajan la base y lo que sube por nivel y le suben la relación con los objetos de daño esto significa que va en camino al cambio a que tú te tengas que hacer objetos de ataque porque te van a recompensar con que la habilidad escala más por ahí vale efecto lentitud antes era un 50 por ciento en dos segundos pero es que ahora es un 90 por ciento obviamente menos tiempo por 1 25 segundos y que te quedas pegado a ella y un enfriamiento de 12 a 9 de 15 a 12 es decir un efecto aquí para que tenga más cooldown porque no sería muy muy abusivo a la última pues se agregó tienes que canalizarla un poquito de tiempo la canalización pasa de 24 16 segundos pasa de 40 a 30 segundos es decir la aumentan bastante el ultimate el culo en el ultimate la provocación dura aquí pasa siempre dos segundos ahora pasa 1.5 2.5 es decir es peor en el league game igual en el mid y mejor en el late game vale demora de habilidad se cambió para su tifo distante es decir nada más que la tiras tardas en canalizarlo un poquito pero nada más que la tiras insta provoca el afecto y ahora causa un 250 de daño físico a enemigos cercanos con 125 por nivel vale más un 1% más 1 más un 100% del daño de ataque es decir esto lo que están intentando hacer para que lo entendáis es convertir a mí en un héroe que le recompense el hecho de build de arte objetos ataque por eso te están subiendo te están bajando lo que lo que es lo que escala básicamente y por nivel la habilidad pero te suben lo que lo que escala por objetos de daño entonces lo que tienes que tal pues hacer el masacrador para que tengas un par de ítems de daño cuál es la experiencia que yo obtenido viendo este campeón y viéndolo probado sinceramente gente no te beneficia mucho el hecho de hacerte objetos de daño por la sencilla razón de que en la en la slayer lane los marchas al principio eres líderes una bestia es decir los primeros niveles pegas un montón pero es que luego después ya te empiezan a ganar los marchados los campeones y no consistirá adelante hay que seguir probándolo pero como digo esta es mi conclusión entonces es mejor hacerte si te vas a slayer que te hagas full tanque de vida y vas a ver entonces lo que aguantas y lo molesta que eres y aún encima pegas bastante de por sí por todas estas cosas que hemos leído esta es la de momento la conclusión que he sacado hay que seguir probándolo vale wish otra que tal baila vaya cambio lo han hecho y ojo a esta campeona que se pone en god tier ahora mismo en adc fijaros pasiva el ataque de wisp causa daño dos veces su ataque normal y su definitiva causan 30 más 5 por nivel adicionales daño mágico al enemigos controlados los golpes adicionales no pueden causar daño crítico vale decir pues si están con ceceados pues metes ese extrita vale habilidad número 1 el enfriamiento pasa de 10 a 8 segundos a 5 y diréis joder cómo le bajan el cooldown pero el enfriamiento comienza cuando termina el efecto es decir tú coges ya sabes pegas el saltico empiezas a atacar y una vez que acaba la habilidad del saltico entonces ahí es cuando empieza con lo cual no es tanto la razón de enfriamiento pero bueno para que lo sepáis distancia de movimiento decía salta un métrico más el daño base si os dais cuenta fijaros lo que sube de 75 a 125 y de 20 por nivel de habilidad a más 20 a 25 por nivel de habilidad y los golpes adicionales no en caso daño crítico el radio la explosión hace un poquito más de rango vale de 2 a 2,5 y la novedad que muy graciosa es la pasiva que se la han cambiado obviamente aquí la han puesto esta nueva de arriba de reemplazo y aunque el reemplazo quiere decir le han cambiado la pasiva que tenía con la que ya hemos leído y lo que haces es que dejas una pila pasiva de bombas lo que causa 11 95 daño físico como día y realmente dos enemigos 25 por ciento más 5 por nivel vale qué significa esto cuando tú saltas con tu uno en el punto del que ha saltado dejas la pilita de bombas que tú dejabas antes con tu pasiva cuando morías hay que reconocer que la pasiva de wisp era muy estúpida y no servía para nada con lo cual la han puesto la habilidad número uno y la han puesto una pasiva diferente y más interesante buffo muy 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 interesante había número 2 el alcance la del barrilito pasa de 8 metros a 10 metros el enfriamiento pasa un pequeño en efecto en el early game de a 10 8 a 12 8 ahora ya eliminado en el camino algo preso de selección de enfriamiento es decir ya aunque golpes a los enemigos no se traduce el enfriamiento pero ahora lo que ocurre es que si tú pegas a alguien eso no sigue el barril no sigue avanzando es decir se estampa contra un enemigo ahí ya explota pero ahora puede atravesar muros es decir vosotros sabéis que antes del barrilito si llegaba un muro se estampaba y ya no seguía ahora le das un muro y atraviesa el muro súper súper interesante se aumentó el ángulo de la cámara y se volvió el tema aparte para la pantalla para la última aquí el alcance pasa de 11 a 10 metros eliminar el efecto de lentitud es decir ya no es lo wea y al aumento de año pasa de 75 a 50 pegas menos la bonificación física de 5 momento al 40 es decir menos bonificación pero lo que ocurre es que ahora puede activar efectos especiales de ataque normal es decir ahora si tienes cosas que generen efectos especiales hablamos de pues capa de yoga en el filo de yoga las capas de este tipo de cosas vas a provocar el efecto de ataque normal con esa habilidad vale wisp está muy fuerte pero no vamos a estar muy fuerte estos cambios han sentado muy bien y este cambio está súper 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 fuerte vale recomendación total otra que tal baila que vaya monstruo han creado yo no sé quién quién hizo este cambio a peura pero de verdad vamos a leerlo y lo vamos a analizar pero es auténtica salvajada para que sepáis que peor ya es gotti en súper donde antes no se cogía para nada ahora es gotti vale dice a pesar de que es uno de los pocos héroes con poderes de cuesta de equipo el porcentaje de elección de peor ha siempre ha sido bajo no lo coge ni su madre con estas mejoras esperamos que la regulación de peor ha sido lo más relevante lo que mejoraría la capacidad de supervivencia en el equipo de suplementos entre equipos en fin la pasiva ya no refleja daños ya no reflejas tu daño cuando te pegan vale ahora es que al sufrir daño aumenta la velocidad de movimiento en un 25% y ralentiza el objetivo en un 25 momento por un segundo es decir ya no te devuelvo daño pero tú me pegas a mí y yo corro más y tú corres menos ahora también a sufrir daño recupera un 4% de la vida perdida cara 0,5 segundos por 2.5 segundos es decir tienes en efecto de ese tic de 0.5 una relación de un 4% de tu vida es decir te pegan y tú corres más él corre menos y tú recuperas vida pasiva ya empezamos bien habilidad número 1 el enfriamiento de ciudades cuenta pasa de 20 a 15 segundos ahora pasa a 10 segundos nada más y esto es igual que wish el enfriamiento comienza cuando termina el efecto vale si tú terminas de curar automáticamente comienza el culo desde 10 segundos bien ahora restaura 100 de 100 más 20 por nivel más de una vida como para uno mismo y los compañeros de equipo al alcance que tengan menos vida de cada 0,5 segundos por 2,5 una curación hasta aquí todo bien no como peura pero señores y que ha añadido que aumenta velocidad de movimiento en un 25% donde es decir ya la parte de curar aumenta velocidad de movimiento y causa 150 más 30 por nivel más 0.3 de poder de habilidad de daño mágico al enemigo al alcance que tenga menos vida y disminuir su velocidad de movimiento en un 5% más uno por nivel cada 0,5 segundos es decir ahora también haces daño con tu curación tócate las narices te curas corres y pegas daño pero también voy a decir una cosa gente no os dejes engañar por esta cantidad de daño porque si os dais cuenta la relación que tienes de un 30% de tu poder de habilidad como support salvo que te hagas una peura full ap y no os la recomiendo en absoluto no vale no funciona así aún con todo vuestro escalado por poder de habilidad es muy pequeñito y este año tampoco nos engañamos tampoco está demasiado exageradamente grande es un extra que te dan pero nada más no os volváis locos haciendo peulas ap porque no funcionan en cambio si os hacéis tanque acumuláis vida y demás ahí sí que merece la pena vale porque ahí vas a poder aguantar más vas a poder curar tus compañeros y sobre todo vas a hacer el slow y vas a estar entre ellos pudiendo hacer el slow en cambio si te buildeas ap no vas a aguantar nada y se te va a acabar el chollo y te van a explotar rápido vale porque eso yo ya lo he visto ahí os dejo ya el consejo del día ahora el número 2 fijamente lo que es la la sabéis lo que es tu nea el pajarillo y de segundo pasa de 10 a 8 un bufito un bufito antes se trataba como menos de un segundo canalizarlo ahora todavía mucho menos casi instant y el aturdir ahora dura menos en 1075 pasa 05 bueno es un efeito lo que dura el aturdir y la ultimate ojo a lo que se viene ya no tienes que canalizarla de acuerdo y ya no tienes daño continuo y demora el aturdir ahora ojo a lo que hace esta ultimate otorga a todos los compañeros de equipo cercanos un escudo que absorbe 400 más 200 por nivel recordar que las habilidades definitivas tienen tres niveles con lo cual se le sumaría 600 es decir en el último nivel de la ultimate tendríamos un escudo de 1000 más 0.6 de poder de habilidad aquí el escalado sí como es interesante pero como vuelvo a repetir no sacáis pedula full ap porque no me hace la pena de daño luego recupera 4 más 1 por nivel 3 niveles es decir 7 más 0.4 por la habilidad por centro de vida pones un escudo curas y si la vida de un compañero del equipo es inferior 40% aumenta el escudo en un 50% un 50% de en el tercer nivel de la ultimate que es 1000 puntos de escudo son 500 más 1500 ojo al cacho de escudo que pones más la cura es pues imagina si pones la ultimate y curas y tiras tu uno una cosa de locos yo no sé quién quién ha diseñado esto pero se fue de madre se fue de madre completamente no lo entiendo pero bueno ahí lo dejamos giga rota jugadla siempre que podáis y divertiros porque es una auténtica locura vamos a roxy opinión sobre roxy está súper fuerte ya tanquea muchísimo más me encanta a mí ya sabéis que me encanta mucho pues me encanta más todavía es una auténtica locura la mejora velocidad de momento vale 360 a 380 la habilidad 1 fijaos daño mágico que hace es de 2 de 20 por nivel 0 16 pues le han subido el fijo le han subido el daño por nivel le han bajado es la han subido perdón también el daño por la habilidad pero no se puede acumular pero ahora vais a ver qué es lo que ocurre y se le han eliminado que cada 2,5 segundos después de activación se duplican en la curación vale tú sabes cuando estabas con el venenito y al 2.5 pues te aumentaba el daño y lo que curabas pero ahora dice daño doble a los objetivos con espíritu de fuego recordar que esto es la pasiva vale golpea hasta tres objetivos a la vez y gana reacción de vida es decir la reacción de vida si le golpeas con el venenito a 3 pero aquí viene la parte graciosa de esto que con el escudito vale le han subido un poquito el culo en el early para que no fue tan abusivo porque ahora fijaros lo que le han hecho el escudo antes le han subido el daño fijo esa verdad lo que el escudo fijo de 150 200 le han subido el doble que escala por nivel en vez de 40 80 y lo que daba de vida máxima un 6% un diferente vida máxima es decir ha mejorado por mucho el escudo por eso el nerfeito en el early game pero que pone aquí que al entrar en contacto causa daño mágico y aplica espíritu de fuego es decir que aplica la pasiva y qué es lo que ocurre que si tú aplicas este aplica espíritu de fuego entonces con tu uno ya también lo aplicas el daño doble que significa esto que tú coges te activas el escudo pasas por al lado de un tipo y lo empiezas a envenenar y ya se monta entonces pegas un montón también es decir pegas mucho y aguantas más vale y la ultimate fijaros le han subido el culo de la última 35 27 40 30 la canalización de 0,5 ya no estaba tanto en hacer el puñito que sale un poquito menos nos nota mucho y el dais cuenta de un 4 6 por ciento pues un 4 8 por ciento la ultimate de roxy no es que sea la que más quite del mundo en vida pero bueno tú lo haces como una habilidad para poder atraerlo hacia tu equipo buffo súper fuerte para para roxy que entra mucho en meta y entra también en el god tier de slayer ley vamos con eva eva se está en un follón con eva porque la anexaron un montón y ahora la quieren intentar buffar otra vez de nuevo porque se quedó muy mal bueno la pasiva vamos a ir rápido con esto le quitan el daño bonificación de año mágico ataque normal les suben esto un poquito un 5 por ciento había número uno fijaros le han devuelto el slow fijo ahí con el 31 con el 35 por ciento ya no son escalado es un 35 fijo el enfriamiento se han equilibrado pero un poquito un segundo peor en el early y luego igual un poquito mejor en el late el daño de caída fijaros como le suben el escalado por nivel y le reducen el escalado por el poder de objetos y el daño acumulativo fijaos de 30 a 25 por ciento y de 45 40 por ciento es decir en el feito si dos cuentas son ajustes muy pequeños ajustando para encontrar el punto medio en el que va no esté ni giga rota como estaba al principio ni por supuesto que esté ahora que está bastante úseles al día número 2 a turdipo activa habilidades que no son héroes daño de paso fijaros de 50 75 y le mejoran un poquito en el 2 el año del triángulo pues de 400 se mantiene le bajan un poquito el escalado por nivel y le bajan un poquito el escalado por poder de habilidad vale y la última dice eliminado es invisible al estar dentro de las paredes pero no puede usar efectos de control ideas así es visible entre las paredes el enfriamiento esto es lo más interesante es que le bajan de 80 a 60 segundos o bajan de 60 a 40 le bajan mucho el enfriamiento de la ultimate vale como veis son pequeños ajustes intentando buscar el punto medio con eva pero bueno más o menos se quedará en el mismo estado ahora mismo hacen que ha cuidado con hacen que parece mentira perfecta hacen que es otro de los grandes beneficiados desde este de este parche la pasiva si os dais cuenta el petrificada dura menos vale de un segundo a 75 el daño pasa de 150 a 250 100 más de daño más 10 por nivel más 20 por nivel el doble más 75 por realidad le bajan un poquito el escalado con el daño de ap pero le mejoran mucho la pasiva es decir lo que ellos tienen que tú metas la pasiva vale habría el 1 el enfriamiento pasa de 9 7 a 8 6 vale en este caso es un buffito el daño pasa de 350 se mantiene fijo 40 por nivel 50 por nivel le suben un poquito y le bajan un poquito es un pequeño ajuste le bajan un poquito por habilidad es lo que le suben por el fijo del daño por nivel se lo bajan por poder de habilidad haciendo no quedar te dura menos vale 0 a 25 segundos menos y la persona el tiempo de animación de lanzamiento bueno que le reducen un poco nada casi nada lo que es la animación para levantar vale y la vida número 2 aquí viene la gracia es que antes se puede acumular individualmente hasta dos veces ahora no tiene límites si hay dos enemigos rebota hasta que acaba el hechizo entre ellos vale el daño fijaros le bufan 235-550 de 50 por nivel el fijo se lo dejan y le bajan un poquito por de habilidad pero es que la gracia está en que aunque veáis que le reducen un poquito por de habilidad en todas las habilidades lo que hacen es que al quitarle esto de que se puede acumular sin límite y como te han bufado la pasiva lo que tú puedes hacer ahora es rebotar como tú pilles a dos tíos juntos creedme que eso empieza a rebotar y metes un montón de daño y la wave la limpias también un montón ojo con hacen que que está en un estado súper bueno también ahora pero sigue teniendo la misma debilidad siempre que es un héroe sin movilidad y que es fácilmente cazado el enfriamiento se lo han subido un poquito pero es que ahora empuja la última ya habéis visto que la mano que tira ahora ya no se estampa y se queda en el sitio donde ha estampado con un enemigo ahora coge el enemigo y lo empuja hasta el final del recorrido de la habilidad con lo cual es muy muy gracioso vale con lo cual hacen que ojo que también está muy divertido zorn muy rápido porque los cambios son son un poquito bestias y vamos a verlo en lo que en lo que significa vale eso lo que es atributo básico fijaros han reducido el 1% lo que crece de velocidad de ataque con cada nivel nerfeo pero la vida número uno para que lo entendáis han mejorado las cosas que estaban un poquito más débiles ya en el fado lo que estaba potente me explico el púrpura por ejemplo si os dais cuenta el 234 por ciento fijaros como ahora es 246 lo que es el porcentaje extra por cada 100 de daño adicional fijaros que es de 11.52 pasa a 123 por cada 100 años mejorado el púrpura vale el que es el amarillo vale que es el que provoca fijaros de 57 y 10 pasa a 5 10 y 15 mejor y de 1.1 1.5 y 2 pasa de 1 a 23 y mejor pero donde estaba lo cheto de antes de zona que reducía un montón el cooldown pues esto es lo que han mejorado lo del púrpura y amarillo y tener fe and del 1 el azul fijaros de 1 1.5 segundos y 2 segundos ahora pasa a 0.5 a 1 y 1.5 y ahora vais a entender cuando veamos la definitiva la última que tú lo que hacías con thorn era te hagas tu último todo lo que fuera te ponías las balas azules si no estamos en combate entonces pam 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 disparaba disparabas reducidas el cooldown de la última y tenías la última que a poco tiempo y podrías usarla muchas veces o tus habilidades vale entonces lo que han hecho es mejorar el púrpura y el amarillo porque no estaban unas condiciones idóneas y ha enerfeado el azul pero ha enerfeado el azul por la sencilla razón de que si os dais cuenta aquí la ultimate le han bajado el cooldown con lo cual aunque te hayan nerfeado las balitas azules pues para compensar te han bajado el cooldown de la ultimate y la vida número 2 si te descuentan de aceito fijaros de 14 segundos pasados a 6 y aquí tenéis más bufos similares fijaros en el púrpura de 468 pasa a 4812 de 1 1.52 pasa a 123 es mejor el amarillo que es el aturdir que es el interesante que es el más potente no puedes romper los cc pues fijaos de 451 1.12 y 1.5 lo mantiene en este caso un poquito muy similar vale es en el feito en los primeros niveles y en el segundo y en el último se mantiene en el último se mantiene igual vale y el azul pues se mantiene con el 100 150 o 100 es decir si te des cuenta está enerfeando aquello que era utilidad pero que casi no se utilizaba correctamente y te quitaban lo que estaba más giga broken que en este caso en el lado azul y con esto hacen un pequeño revoquecillo del espectáculo siempre antes por son me parece mucho más viable en la jungla y me parece que está bastante potente vale no voy a ponerlo en gotier pero si bastante potente ver es otra que vuelve arrasando vale uno uno de los principales cambios que mataron a ver es la silent era sencillamente el hecho de subirle de cuatro cargas a cinco cargas aquí se la devuelven vale fijaos atributos básicos le sube por nivel el ataque speed vale con lo cual cheto bueno me cheto a veces comentar porque este cambio no es que sea cheto pero es una mejora la pasiva ya sabéis necesitabas cinco veces para acumular y sacar la pasiva a solamente necesitas cuatro veces vale pero ahora en vez de durar 10 segundos dura cinco segundos vale la habilidad número uno si doy cuenta el slow en vez de 50 provoca entre 30 y 50 es decir peor en el early luego se mantiene igual el número 2 de 15 de segundos pasa de 12 a 9 si te des cuenta esto es un buff vale y la lentitud de 50% pasa a 30 50 es decir es un nerf en el early pero luego se mantiene igual para que escale vaya porque si no imaginaros el error de segundo la habilidad y sigues haciendo el mismo slow pues eso está roto pues solamente hay que tengas que escalar con el nivel de la habilidad y la última y si te des cuenta le han subido un poquito los segundos de 24 18 27 21 preocupación física ya provocas menos de 15 a 35 ahora provocas de 15 25 el año de ataque si te des cuenta le han subido de 75 25 de 100 150 pero te han quitado la bonificación de velocidad que ya sabes como que te va la última y te una bonificación de los ataques despegabas muy rápido y que graban la pasiva por eso te acaban de subir el crecimiento de tu velocidad de ataque de forma básica ver es ahora vuelve a estar un estado muy interesante probarla está muy curiosa funciona muy bien y también está muy potente ahora que nuevamente pues está que a tantas veces la pasiva robar vida pegas robas vida y es muy muy divertida de jugar vale es link aquí se quejan de que es link estaba muy potente en el meta obviamente es una realidad es uno de los adecas está más potentes fijaros en la pasiva el ataque normal potencia desde 1.3 a 1.2 una reducción pequeñita y la vida número uno sobre todo lo que han hecho es cambiar el hecho de que tengan un aspecto que es muy curioso con esto me explico antes lo que se quejan es que fijaros y esperamos la habilidad número uno de sling fue un verdadero desafío de puntería y predicción estamos hablando de la lanza querida de esto sin embargo el uso de la lanza voladora no representa precisamente el nivel de dificultad que buscamos en particular los objetivos a media distancia era muy fáciles de golpear así que ajustamos el aumento de lanza voladora con respecto a la distancia es decir si tú le pega la lanza desde muy lejos tendrás más beneficio que si la pegas muy de cerca la lanza es una herramienta que dices tú vale es difícil de dar pero tampoco es tan difícil de dar vale porque sanchita vuela una velocidad decente etcétera fijaos dice cada tres metros la distancia de vuelo aumenta la duración de turdir hasta tres veces vale pues ahora es cada 2.5 la distancia de vuelo aumenta la duración de la teña de turdir hasta cuatro veces los efectos iniciales y máximos permanecen iguales cada vez que disminuye el aumento vale en este cambio no va a afectar en a desliz y sigue estando en un muy buen estado de acuerdo es un pequeño ajuste pero está muy bien llena le han mejorado un poquito los movimientos de 360 170 a natalia más de lo mismo de 360 270 es decir son magos ya sabéis magos de control sin mucha movilidad le quieren mejorar un poquitico a llena sí que es verdad que con el cambio del escudo se fue de madre aquí te lo explican y aquí te dice bueno pues la pasiva cuando sus espadas se combinan el daño recibido aumenta sus habilidades disminuye en vez de un 40% un 35 un nerfeito al daño que es capaz de soportar llena cuando hace la combinación de las espadas vale un pequeño en efecto se pasaron con el congénita muy potente wonder woman cuando goma en el último cambio salió súper potenciada ahora daño de ataque normal potenciado la pasiva vale han hecho un pequeño cambio y fijaros antes era un daño uno de daño físico como daño de ataque más 0.5 daño verdadero como de a y le mantienen el 1 de daño físico como de a pero hacen que escale vale de 0.1 a 0.4 año verdadero como de a más un 0.1 de de a decir de ataño de ataque daño que obtienes de los objetos vale para que lo entendáis los niveles 5 9 y 13 que significa esto que la energía del early game a wonder woman que tiene tan potente porque es abusiva y es verdad si lo jugáis en un slider a jugar a intentar reventar cabezas si jugáis con arcanas agresivas y jugáis con una build agresiva vais a ver cómo ganáis bastantes marchas porque es muy abusiva vale entonces lo que están haciendo es intentar hacer que sea más débil con un pequeño cambio muy chiquitito se nota pero tampoco creéis que es un mega nerd si os dais cuenta lo que hacen es bajar un 0.1 nota en total y luego encima te lo añaden aquí posteriormente los niveles con lo cual lo que hacen es en vez de que sea desde el principio que sea un escalado en el tiempo con lo cual ya no tendréis tanto potencial en el game pero igualmente está fuerte bien florentino florentino es un agrega que se lo cargaron bastante y lo que han hecho ahora es para intentar que sea mejor porque se lo reconocen que se han cargado aumento de vida tiene más vida vale el sentido pasa 300 esto es por nivel vale y reducción de daño de definitiva en otros objetos pues de 50 a 60 por ciento un poquito vale sin estrea vida recupera por espada le reducen un poquito es demasiado abusiva lo que se cura este y las veces que puede mantenerse en combate pues de un 5 a un 4 por ciento de vida perdida y el incremento la definitiva pues pasa de 60 a menos 15 por nivel a 70 menos 10 por nivel un efecto alguno de la definitiva porque la última está rota de narices cuando crees que te vas a matar pues no la matas bien vamos a los objetos muy interesantes algunos objetos sobre todo aquellos objetos que no apenas se jugarán vale no apenas se juegan escudo de roca fijaos antes daba 150 pesa física 150 pesa mágica y mil de vida máxima a la da 180 180 y 1200 me parece un buen me parece un buen objeto me parece muy interesante porque oye cuando tienes atributos tan poquito tan pequeñitos de defensas sí que es verdad que hombre se agradece cuando te lo mejora un poco más porque objetos que te dan mucho más el atributo si te haces por ejemplo un escudo del perdido por ejemplo te da mucha más armadura que por ejemplo lo que te da este objeto es a lo que voy vale pues un poco más de defensas más vida y la vida activa que es aquí donde viene el la cosa interesante de fijaros que todo el daño sufrido entre los tres segundos de activación se comete un escudo el año por sufrir por 30 vida máxima tratar de escudo de tres segundos que es lo que han cambiado es que tras la activación vale es decir porque aquí lo que ocurre de lo que se quejan es que muchas veces el héroe que tiene el escudo se moría antes de los tres segundos que pasaban hasta la activación del escudo ves el héroe muerto es lo que impide la activación del escudo aquí lo que han hecho es que tú lo activas y obtienes un escudo que es el 10 por ciento de la vida máxima más un 50 por ciento de la vida perdida el daño causado se disminuye en un 70 por ciento mientras el escudo está activo enfriamiento de 60 segundos es decir tú ahora coges te lo activas y te sale vale ahora si te activas el escudo cuánta menos vida tiene pues obviamente pues va a ser esto va a ser mayor por el escalado de este vale lo cual va a beneficiar a aquellos que tengan muchas vidas ya que el escudo funciona a base de la vida máxima y con la vida que has perdido en ese momento con lo cual le quitan ese necesidad de activar el escudo para que sea instant y al menos no te moleste un cambio interesante que espero que siga para que el juego para que el objeto entre meta porque me gusta a momento longevidad este objeto siempre me ha gustado mucho pero sí que verá que en el arena valor no funciona demasiado este tipo de atributos no funciona fijaros los atributos pasan de 1800 de vida máxima y 50 de regén de vida cada cinco segundos a 2200 más de vida más en defensa física le quitan la regén de vida vale bien se fabrica con otro tipo de restante diferente y habilidad pasiva recupera el 2% vida máxima y 1% de la máxima ocasión de combate pero ahora lo que hace es ya te olvidas del maná y te recupera más vidas y el 4% de vida máxima casa un otra salida con decir te recupera más vida dice más de hecho aquí te reconocen que este objeto está muy débil dice porque fijaos es demasiado debil para el cambio de beta actual en consecuencia hemos ajustado sus atributos y cambiado su efecto de recuperación de maná por el regreso de vida esperamos que el uso de este equipamiento pueda concentrarse en la conversación de vida para tener aquellos tanques que sean de mucha vida vale lo que acumulen mucha vida este objeto va a ser para ellos porque han subido la vida máxima con la que tú escalas de acuerdo con la que recuperas más vida vale bien arco de la matanza lo han hecho un poquito mejor porque fijaros de 90 ataque físico 15 probabilidad de daño crítico 10 por ciento robo de vida físico pasa a 100 años físico es decir más daño físico misma probabilidad de año crítico y un 5% más de robo vida para estas nobilidades siente normal será más fácil obviamente lo que han hecho es la mejora los atributos con lo cual lo que han hecho es mejor subir el precio un poquito más vale 150 más tumba de la parca ojo ojo porque ya ha visto en mi directo que me he hecho algunas preguntas sobre esto y tienes que tener muy en cuenta sobre cómo funciona ha hecho un cambio muy interesante y es que la tumba de la parca en competitivo y obviamente eso tenía que haber sido y todo el mundo debería de bulldearse al igual en la ranker pero nadie presta atención la tumba de la parca se hacía como segundo ítem siempre para la sencilla razón de que tienes un corta curas más un objeto que da perforación plana desde muy temprano en tu inventario es lo que han hecho que se tenga la función exclusiva de corta curas me explico fijaos antes daba 200 de ataque mágico 500 de vida máxima y 75 de perforación plana mágica ahora lo que hace es 220 ataque mágico la misma el mismo ataque mágico 300 de vida máxima menos vida y más 10 de reducción de enfriamiento y más 20 personas de semana casi nosotros desaparece la perforación a cambio de 10% de reducción de enfriamiento y más 20 de regen de maná cada 20 segundos cada cinco segundos perdón la fabricación es esta vale y ahora cambia obviamente y el precio se lo ajustan y es un poquito más barato vale entonces lo que han hecho es que este objeto fijaros dice esperamos que con estos nuevos cambios su uso se concentre más en la reducción de ocasiones y que tú este objeto te lo hagas solamente con el objetivo de hacerte reducción de curación vale es decir de corta curas porque antes tú te lo hacías de free porque además te cortaba cura y aún encima te va a perforación mágica plana que al que cuando te hacías muy pronto más de hecho en competitivo y gente social hasta de primer ítem pues obviamente cunde mucho es súper eficiente y funciona muy bien en los magos con lo cual ahora es un objeto más nicho y que sea más destinado a eso vale acortar curas ojo a la maldición mortal el jefe rubriel porque son dos cambios que hacen muy interesantes y la verdad que ojo ojo porque se pueden ver más de lo que se veía fijaros de 100 ataque físico a 10% robo físico pasa a 100 es decir lo mismo pero le meten 150% de defensa física y más 10% de enfriamiento es decir le quitan el robo de vida obviamente le quitan le cambian la receta y le suben un poco el precio porque dice en el campo de bate actual la maldición mortal sólo se elige en la línea de dragón esperamos que la justa estos atributos sobre lo más apropiado en el masacrador ya sabéis el corta curas de a de quieren verlo un poco más en la línea de slayer sobre todo por el hecho de añadirte esta física que te como te da como te da daño físico y que si te da armadura y un poco de cooldown pues ya lo mejor piensan que así el objeto puede ser más atractivo para algunos campeones veremos con el tiempo si esto es así el giro rubria para que no lo sepas el objeto que te da defensa mágica y que te da el escudo mágico vale para que no lo sepa bien vamos a verlo fijaros atributos que dan 100 ataque físico más 600 de vida máxima rada 60 ataque físico más 25 por ciento velocidad de ataque y 180 de resistencia mágica vale ya no da vida por un lado obviamente la fabricación cambia habría pasiva fijaros que aquí esto es lo que tenía antes vale cuando la vida es inferior al 40 por ciento obtiene un escudo que absorbe daño mágico 500 por nivel de euro por 100 durante este periodo se ganan 200 puntos de defensa mágica y el escudo dura cinco segundos y tiene un incremento 75 pues ahora es cuando la vida es inferior al 40 por ciento obtiene un escudo de daño mágico 500 por nivel de euro por más nivel de euro por 100 es decir lo mismo que antes y recibe un 25 por ciento de resistencia recordad lo que es la resistencia la capacidad para reducir los eslogos y cc y 30 por ciento de velocidad de momento por dos segundos el escudo dura cinco segundos y tiene un enfriamiento 75 esto es igual es decir te dan en vez de darte el extra 200 puntos defensa mágica lo que te dan es un 25 por ciento resistencia y un 30 por ciento velocidad de movimiento y para escapar los ataques normales aumenta la velocidad de movimiento un 10 por ciento ese es el cambio yo no creo veremos a ver si se ve pero no tengo yo mucha esperanza en este objeto vale claves anti de 90 años físico 25 por ciento de daño crítico y 50 perdón si por el año crítico y 50 20 de golpe crítico pasa a más los 10 más de año de ataque físico 25 que se mantiene de probabilidad y un poquito menos un 10% menos de daño golpe crítico esto lo podéis de hecho amortiguar con alguna runa de devastación hasta aquí me aporte yo de hecho utilizo en café ni por ejemplo 10 de devastación y pegas durísimo pues lo que quieres hacer el clave es anti un objeto un poquito peor vale lo han hecho un poquito pero bueno te suben un poquito de daño te bajan un poquito de lo que es el daño de golpe crítico sin más guardia de escarcha atributos fijaros pasa de 160 por la habilidad y 225 armadura le bajan el daño de poder de habilidad es decir 140 160 le dan 150 madura en 225 lo que hacen es añadirle 10% de enfriamiento para mí este cambio me parece una tontería este objeto de por sí se ve súper poco pues te lo cargas más aún entonces no entiendo te da menos armadura a cambio de darte un 10% de enfriamiento este cambio la verdad que no lo entiendo tampoco justifican por qué lo han hecho pero creo que no no funciona mucho bueno aquí vamos a ver último esto ya es lo último vale ya sé que ese vídeo se va a quedar un poquito largo pero me habéis preguntado mucho quiero que intentéis bien los cambios espero que os toméis la molestia igual que yo de hacerlo del de verlo entero porque la verdad que me hace mucho pena porque son muchos muchos cambios y creedme que hay muchas cosas que cambian respecto a cómo se juega o cómo se va a jugar el meta a partir de ahora vale bien vamos a ir rápido con esto aquí lo que han hecho es sencillamente aquellos aquellos encantamientos que estaban más fuertes los ha nerviado así sencillo vale fijaros la garra asesina de 10 40 puntos de ataque y 18 60 por habilidad que aumentan por nivel fijaros tener fean el año de ataque de 12 38 y 15 57 por la habilidad decir en el feo bandido si te daban por acumulación por asesinato vale o asistencia te van 10 de año de ataque y 15 por debilidad porque acumulación a te dan 8 y 12 en el feo cortador de huesos viendo en diferente resistencia 25 bufo este uno de los que estaban bajitos rayos sagrado daba 110 de daño más 10 por el nivel de personaje más 35 de la habilidad que es un enfriamiento pues ahora menos daño menos escalado fijo y menos escalado por por objetos y te da un poquito y lo puedes aplicar más veces porque te 13 segundos menos de enfriamiento con lo cual es feo maldición mortal fijaos daño iniciación de 50 más 5 por el personaje más una modificación de ataque bonificación de probabilidad daño iniciar bla 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 vale lo que han hecho es feo menos daño menos es que menos escalado fijo y aún encima mismo por objeto vale menos menos por él bueno mismo año de ataque bonificación de ataque pero un poquito menos por la probabilidad de decir un es feo vale inversión de súbdito está que yo sinceramente se la pone muy poca gente o yo no la he visto esto es sencillamente que puedes matar mientras consta el culo al mínimo que te ataques pum lo deleteas instantáneamente entra el culo y la siguiente niño que a través cuando lo tengas activo lo mata de una no se parece una estupidez intervalo de la activación de 30 segundos pues activa 5 segundos antes bueno pues un buffo a eso que no sepa que ahora impulso visceral reducción del 50% de experiencia y oro en la experiencia de la partida reducción pues en vez de 50 pues el 40% sin más un pequeño buffito como digo han buffado lo que estaba más roto han bajado algunas cosas y demás diréis bueno ya te callas ya las han creo que este cambio este pase ha sido muy largo pues esperaos porque una pequeña sorpresa que es que no avisaron o no han avisado de hecho si os dais cuenta aquí ya acaba aquí ya te ponen corrección de errores vale una serie de errores que tiene los campeones errores o minibux en los campeones y ya ni más aquí se acaba el documento pero también entró algo y es que si nosotros venimos aquí vale es decir si nosotros venimos al disco sorpresa esta información está sacada del disco oficial de arena of valor vale es decir aquí voy a hacer no sé si lo vais a poder ver se ve muy pequeñito pero bueno yo os lo voy a yo no voy a leer vale para que lo veáis y que aquí dice ayer a las 16 40 queridos challengers en la beta 28 o cual es cuando dije al principio del vídeo este parche se llama beta 28 pues por esto era la beta 28 ha traído otros cambios de balance que ahora lo vamos a explicar pues estos cambios de balance señores no estaban explicados en el parche y aquí están con lo cual tener también en cuenta porque yo mismo he comprobado y si están activos vale estos cambios bien ahomen que es lo que le bajan el crecimiento ataque speed de un 4% un 3% es decir el ataque speed le va a crecer menos en vez de un 4 un 3% pasiva el incremento de velocidad de movimiento que pasa de 60 más 2 por nivel ahora está fijo en 60 le quitan el escalado por nivel con lo cual le crece menos por la pasiva el momento el coño en la velocidad de movimiento vale el ataque speed que pasa de 25% a 1,8 por nivel ahora se queda fijo en 25 es decir nerfeo nerfeo aumenten en sus facetas de ataque speed y velocidad de movimiento ojo que es un efecto curioso nacros atributos básicos el ataque speed que le crecía en un 3% ahora sólo crece en un 2% vale y ataque speed que consigue con la pasiva ya sabéis que cuando ataca un objetivo vale que lo levanta aparte levanta los bolsales la bonificación ataque speed pasa del 50 por ciento al 40 por ciento vale en este caso es un nerfeo ataque speed también anacros gildur atributos básicos la vida que le sube por niveles de 417 pues eso lo han reducido a un 380 nerfeo y la armadura le subía 32 por nivel ahora le sube 29 es decir nerfeo y la última la última y perdón indulgencia dice la efectividad del stone invite dodge vale y esto está diciendo que la efectividad de la ultimate se reducirá considerablemente si tienes botas doradas vale decir las botas doradas que hay que ver es un gildur es obligatorio hacerlo porque si no vais a estar pegados al suelo como toda la vida vale con lo cual nerfeo lumbur la duración del knock-up del 2 de 0.5 segundos para hacer 25 un bufito el cooldown pasa de 11 10 para que lo entendáis pasa a ser un bufo le reducen un segundito más o menos a cada a cada nivel y la última y provoca un slow en vez de cuenta por ciento del 50% bufito es decir un bufo de lumbur recordáis que le bajaron de 60 a 40 pues bueno parece que han hecho un cambio rápido y lo han vuelto a modificar imaginaros meten un parche y en menos de 12 horas te acaban de meter otro mini parche y te están cambiando a través de nuevo alumnbur bueno pues un bufito para que pero aún encima mejoran más a una alumnbur vale violet ojo la pasiva del año de reducción de daño del 20 pasa al 25% vale bufito el 2 vale lo que pasa es que es muy gracioso porque pone aquí violet y pone el rey toro esto es esto es esto es esto es todo lo que pasa que pone violet en el título esto no sé si lo llegáis a ver porque está muy pequeñito pero es que es un cachondeo pone violet de bulking no sé bueno el caso es que hace referencia a toro ya decía yo que me sonó más raro la pasiva de violet que fuera una reducción de daño bueno a lo que voy toro vale pasiva reducción de daño pasando un buen 25% es decir bufo y el 2 pasa a dar un escudo que tiene un baño un escalado fijo más un 2% de subida máxima vale pues ahora pasa a ser un le quitan el escudo el escalado fijo y lo dejan en un 8% de subida máxima entonces obviamente la build de toro tiene que ser siempre destinada a enfocar a conseguir vida y resistencias de acuerdo vale pues una conversión y un poco de bufo para ultimate duración de 5 6 7 segundos pasa a 678 es decir la ultima de tara dura más segundos con lo cual es un bufo kilen pasiva el máximo daño que le puedes hacer a un monstruo no épico no épico los tres para los épicos son el dragón el slayer todo ese tipo de bichos vale pasa en vez de ser máximo de 1500 pasa a ser máximo de 2000 con lo cual es un bufo en la habilidad número uno un daño base de 175 200 blablabla más un 38% bonus de ade a 175 225 250 vale es decir tiene el mismo daño básico pero tiene un escalado mayor con el año de ade decir es un bufo vale decir lo voy a decir a los aspectos que tú te hagas te van a dar más daño a la habilidad vale o sea que bufo para kilen eva a sus atributos básicos su ataque sueño ataque normal de 7.5 pasa a 15 estos obviamente va destinado a que puedes hacer la jungla más deprisa con los ataques normales vale bien con lo cual bufo el skill número uno el daño realizado al que tiene la marca tarjeteada en medio 25 un 30% con lo cual bufo la magia los que el año los que no tienen la marca de 45 por ciento bufo y la ultimate incrementa el move speed ya sabéis que incrementa la web speed en 30 40 50 por ciento y lo han dejado fijo al máximo nivel o saca 50 por lo cual bufo para eva con lo cual puede que se ponga interesante este campeón de nuevo vale porque si se da cuenta le están empujando otra vez hacia arriba porque la se la había encargado enzo atributos básicos pasa de velocidad de movimiento de 380 a 370 con lo cual es un nerf el 2 el daño de 300 360 420 480 y un 140 vale le mantiene el mismo bonus de daño de ade pero le reducen el daño con lo cual un nerfeo al 2 y hoy en el último nivel de la habilidad les son 100 puntos menos cuidado que es un poquito importante y la ultimate es otro nerfeo le mantiene el daño fijo pero el 400 600 800 pasa a 350 525 y 700 con lo cual es una enzo se lo siguen cargando y de por es un héroe que no se ve mucho no entiendo el por qué es una hora que es difícil de manejar y entiendo que sea un high risk high reward es decir que sea una recompensa el poder manejarlo bien lo cual no me gusta a mí esos tipos de cambios me gusta que los héroes que sean difícil de manejar pues tengan su recompensa no se están cargando más no sé bueno vamos con que la distancia que tiene de carga de 4.5 pasa a 5 metros por lo cual bufo y la última y el rango que tiene de patear la última mete 4 metros pasa a 5 por lo cual bufo a las distancias de movimientos de aquí con lo cual bufo tulen ojo la skin número 2 el saltico el cooldown pasa de 2 segundos pasa a 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 y 1 es decir bufo ojo en el último nivel del salto vas a saltar cada segundo vas a poder saltar vale y el maná le reducen el costo maná y bastante y bastante vale porque de 50 de 50 a 75 y lo dejan fijo en 40 con lo cual gasta menos el salto con lo cual bufo para tulen zata la vida máxima hp pasa de 3.438 a 3.585 bufo el crecimiento de vida por nivel es de 267 a 282 por lo cual bufo también siguen bufando a zata vera ojo la el corazóncito el esquí número 2 el cooldown pasa de 12 a 12 11 10 9 8 7 a 10 bueno es un bufito vale es un bufito en el early game vale para que cueste menos segundos tierra en el early game la ultimate el cooldown pasa de 24 20 16 a 20 17 14 10 un bufo también alguno de la última bufito para ella y crisis que es la última pasa de la esquina número 1 vale el que lanza el pajarito de 460 tratando de damas y tenemos de tape pues un bufo daño ojo y muy potente vale en el último el último nivel de habilidad del 1 son 115 puntos de daño más vale con el mismo grado de ap con lo cual es buffo la esquina número 2 vale de cooldown de 13 12 11 10 9 8 pasa a 10 tal con lo cual es un bufo en el early game porque le reducen bastante con lo cual bufo y en la última y pasa de daño base de 250 325 y 4 y 4 y 400 con un 60 por ciento de escalado de ap a 275 350 un bufo leve en el año de la última pero le sube el escalado de ap otro 5 por ciento con lo cual es un bufo de también para creeks y bastante interesante es verdad que esto último lo podéis no habéis podido ver bien pero espero que os haya servido con lo que he leído y cómo ha quedado vale como digo esa información está en el disco oficial de arena un valor así que gente este día este 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 vídeo se ha ido bastante larguito vale va a tardar en subirse un poquito más de lo normal porque está ya estoy aquí en la tarde así que pero vais a tener el día de hoy como digo que ha tomado un poquito tiempo para hacer este análisis porque es un vídeo largo muchos cambios muchos preguntáis por qué ha subido que ha bajado espero que haya todo quedado claro os he dicho aún encima mi pequeña opinión con cada campeón espero que os haya gustado y la verdad que espero que la verdad que os iba para ponernos un poquito al día porque ojo que son muchos cambios y en el meta entran cosas bastante interesantes y bastante diferentes lo que está estando acostumbrados la verdad que es un muy buen camino que ha tomado de ence con el juego me gusta me parece interesante creo que así es pero esto me parece que llega un poquito tarde y tiene que haberse hecho mucho antes pero bueno igualmente no han dicho nada del matchmaking y espero que esto lo corrijan en el futuro porque es injugable el juego cuando te juegas en solo q y te enfrentas contra tres personas o cinco personas que están en primadio o yo voy en dúo y me encuentro contra cinco personas así que gente sin más espero que os haya gustado todo espero que os iba mucho este vídeo aunque haya quedado un poquito más largo de lo normal pero espero que os mole lo aprovechéis y cualquier tipo de duda que tengáis ya sabéis me lo dejáis en los comentarios así que nada lo dicho espero que habéis disfrutado del vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima chau